Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página StrengthedX.com Como siempre le pedimos que si le gusta este video, que por favor le demuestre su aprobación El botón aparece por ahí abajo También le queremos pedir que por favor se suscriba a nuestro canal El botón para suscribirse va a estar para todo el video Así que imprimenlo para que se puedan suscribir a nuestro canal Y finalmente por favor déjenos un comentario acá abajo Bueno amigos, amigas, esta carta nos llega de Dave Marr Hola, disculpa, tengo una duda, llevo ya entrenando un buen rato Todo crece perfecto, espalda, bíceps, tríceps, pierna, etc Pero mi pecho no quiere crecer y lo he intentado con diferentes rutinas Tendrás algún consejo que me sirva Gracias y saludos desde México Bueno David, te quiero decir que para el pecho Tengo un par de cosas que decirte Número uno, el pecho y los bíceps El pecho y los bíceps son los músculos más sobre entrenados del culturismo En Estados Unidos, México, Colombia, Europa, Asia, Australia, todo el mundo Porque todo el mundo que no sabe nada de culturismo Lo primero que pregunta es ¿Cuánto levantas de pecho? ¿Cuánto levantas de bíceps? Por eso que son los músculos más sobre entrenados del cuerpo entero En el mundo entero La misma filosofía que le digo a todo el mundo para aumentar masa muscular Aplica para pecho Entrenarlo menos Menos series Menos repeticiones Más peso Pero para ser más claro todavía que eso Si quieres aumentar el tamaño del pecho No puedes usar las máquinas Smith Ni ninguna máquina Tampoco puedes usar barras Tienes que usar pesas libres Las pesas libres son lo que aumentan esa masa muscular Lo que aumentan el tamaño Y lo que aumentan la posibilidad de levantar más peso Porque son los más difíciles Las máquinas tienen cables Y los cables hacen la estabilización del peso Las barras son un poco más difíciles Pero también ayudan con la estabilización del peso Pero las pesas libres Las pesas que se aguanten en la mano Esas pesas El cuerpo El músculo Tiene que hacer la estabilización Haciéndolo más difícil Haciendo que el músculo trabaje más Que el músculo desarrolle más Y que aumente en tamaño Así que Para aumentar tamaño No te preocupes tanto de las rutinas Preocúpate más de usar pesas Y no barras Y no máquinas Número dos Trata de entrenar menos series Menos repeticiones Más peso Tercero Trata de entrenar tres o cuatro días por semana Para que tengas cuatro o tres días de descanso Toma esos días de descanso De una manera consecutiva Trata de comer más comida en esos días Trata de dormir más horas en esos días Trata de tomar más agua en esos días Y trata de ingresar más fibra en esos días Para que en esos días descanses Recuperes Regeneres Y cuando regreses al gimnasio vas a estar más fuerte Y vas a crecer más Espero que estos datos te hayan ayudado Espero que los intentes Por lo menos por uno o dos meses No vas a tener resultados en una semana o dos Trátalo por uno o dos meses Escríbeme de vuelta y dime cómo te fue Trata de hacer esto sin uso de anabólicos O hormonas sintéticas No te hacen falta Nadie debería tratar anabólicos Antes de llegar a su límite natural Si no, están perdiendo el tiempo El cuerpo es capaz de grandes logros La gente le debería dar más chance Más oportunidad a su cuerpo para crecer Antes de ingresar suplementos O hormonas sintéticas Muchas personas hoy en día Están tomando esas hormonas sintéticas Para lo que se parecen La verdad Su cuerpo naturalmente Podría haber logrado mucho más Dele a su cuerpo un chance Para crecer Dele a su cuerpo descanso Tiempo para recuperar y regenerar Dele a su cuerpo agua Dele a su cuerpo entrenamiento Que le va a permitir crecer Trata lo que te dije Escríbeme en un par de meses Y dime cómo te fue Finalmente amigos Si les gustó este video Por favor demuéstrenle su apoyo Suscríbanse a nuestro canal Y déjenos un comentario Yo soy Cristian Duque De la página strengthlarex.com Hasta la próxima Chao